Hace más de 24 horas que tengo el cuerpo de mi novia en la pieza y nadie me dice cuándo se la van a llevar. El honor es insoportable. Le tapaste todos los orificios, ¿no? Sí, ma. Es ilegal que lo entierran en el patio, pero es legal que lo metan en la heladera. ¿Por qué María no se escucha? Está muteada y no se da cuenta. No, qué mujer pelotuda. Sí, ya sé que estamos en cuarentena y con más razón en el único lugar que puedo estar es en mi casa y tengo huertos cubriéndose en la pieza. No, 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 no.